o A mi compina, a mi compina Me chile a tu panda en donde me compina A mi compina, a mi compina Si yo te bombaré, bomb, bomb, bombaré Si yo te bombaré, bomb, bomb, bombaré Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 duro Taki, 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 taki